Quiero mostrar algo bien interesante, alguna vez has escuchado náhuatl, hoy te lo voy a mostrar, y no solo te voy a mostrar como es el náhuatl, sino también como se rapea el náhuatl, así que quédate con nosotros en este video. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I win. Danín, Guadanes, aquí y allá, no dejamos que el náhuatl se pierda, te tiro todo esto, lo terminamos, escucha todo esto, lo que te hemos mostrado, Teguini Chihuit, en este año. Yeah, gracias por escuchar el mensaje, Teguini Chihuit, en este año. Yeah, gracias. Wow, ya escucharon ustedes un poco acerca de cómo se rapea el náhuatl, náhuatl es la lengua original del salodreño y se ha perdido mucho, pero ahora estamos viendo un grupo que se llama Nahuili, que básicamente está rapeando el náhuatl, algo que yo nunca había podido ver, por supuesto, pocas veces podemos ver a una persona hablando el náhuatl, ya lo digamos es rapeando, así que les voy a seguir mostrando un poco acerca de cómo ellos hacen este arte, cómo ellos expresan sus opiniones, cómo ellos expresan su historia, ideas por medio del náhuatl y del rato. El náhuatl vive ahora, lo siento en mi cora, el náhuatl no se pierde, el náhuatl vive ahora, que ane, pa' no diga guandane. El náhuatl vive ahora, lo siento en mi cora, el náhuatl no se pierde, el náhuatl vive ahora, pa' no diga guandane. En agua, Ana, yo me tomo más de signo de ono Y este anexo, mi pegua Mi pegua, mi puta grieza, con mi cabeza Esto se me agradece, y hacen las comienzas La ni mujerza, y cuando la pagueza Que se regresa, que se eleva en la naturaleza En agua, Ana, yo, tu mi matito y duro En agua, te esbúculo En agua, aquí y ahora, los cielos, los escuelos En agua, no se pierde, en agua, aquí y ahora En agua, Ana, yo, tu mi matito y duro En agua, te esbúculo En agua, no se pierde, en agua, no se pierde En agua, no se pierde, en agua, aquí y ahora En tierra, en agua, sin mayas En las experiencias, aprendizajes y demás Pistolas y derrotas, se muñece y desballar En agua, Ana, yo, tu mi matito y duro En agua, te esbúculo En agua, tibia hora, los cielos, los cielos, los ojos Bueno y ahí acaban de ver lo que es el náhuatl y cómo se rapea en náhuatl, así que espero que les haya gustado este video y que por supuesto siempre estéis siguiendolos y viendo nuevos videos, así es, ahí te mostramos cómo se rapea en náhuatl y espero que te haya gustado, recuerda seguirnos y por supuesto darle like al video, nos vemos. Gracias.